Eustaquio Toala, Presidente de Feina Nacional, que representamos en las 18 provincias del Ecuador, como iglesias indígenas evangélicas. Históricamente hemos sido luchadores y guerreros, pero siempre llevando la paz en el pecho y en la frente. Señor Presidente, muy buenas tardes, señores ministros, público. Queremos decir lo siguiente. El pueblo que esperamos en Quito, en todo alrededor de Elegido, pedimos pronta, pronta actuación sobre el decreto 883. Señor Presidente, estamos a 12 días de paralización en el Ecuador. Hay pérdida. Señor Presidente, usted es humano, nosotros somos humanos. No podemos aquí estar enfrentando frente a frente, esta tarde, esta noche. Se puede marcar una tarde, una noche de historia, pero para primar la paz, tiene que haber la justicia. Los pueblos y nacionalidades, pedimos la pronta derogatoria de 883. Ese es el punto que aquí la tienen. Hemos venido con paz y estamos para proclamar la paz junto. Aquí no hay dos estados, tres estados. Es un solo estado. Busquemos alternativas, pero no 48 horas. Creo que ya estamos 12 días. He sido bueno en primer inicio del día de declarar este asunto, pero hoy está muy tarde. Nuestra gente, nuestros representados, espera. Aquí está la esperanza que puede marcar, señor Presidente. No podemos seguir viendo mujeres, hombres, que ya más de cinco días, higiénicamente, estamos pasando un momento duro. Esto tiene que ganar la paz. Esto tiene que haber comprensión. Manejemos lenguaje, bajemos tono, señor Presidente. No podemos estar aquí como en la guerra declarada, ni un paso atrás. El diálogo permite dar pasos positivos. Indígenas evangélicos del Ecuador, llamamos a la paz, pero topemos profundamente el tema del decreto 883. Luego las cosas pueden venir por la añadidura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Es un diálogo directo con el Presidente? ¿Cómo no? Muchas gracias. Yo entiendo las motivaciones. También tenemos un problema con la señal. Cuando el Presidente iba a hacer su intervención, terminaba la suya el Presidente de la Federación de Indígenas Evangelicos, Eustaquio Toala, quien dijo, si deroga el decreto, hoy mismo vuelve la paz al país. Estamos tratando de restablecer, por otra vía, la señal... ... ... ... ... ... ... Bien, ya vamos a tener la señal. El Presidente de la República ha pedido la palabra. Mientras tanto, antes, Jaime Largas, el Presidente de la Conalle, pidió la separación de los ministros de Gobierno, María Paula Romo y de Jarrín. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, ha dicho que no vienen a conformar comisiones, sino a buscar la derogatoria del decreto 883. Estamos intentando... ¿Se bajó la transmisión ya? Bueno, se acabó la transmisión. Estamos no con transmisión propia, porque los canales de televisión están afuera del lugar donde se están reuniendo en Quito estas delegaciones. Pero rápidamente, y para seguir resumiéndoles, el Presidente Moreno ha dicho que se puede revisar el decreto 883, que se puede hacer otro decreto. Vamos nuevamente a retomar la transmisión. Mi puesto adelante, jamás. El puesto ha estado siempre allí. Nunca. Nunca. Mi puesto. Adelante. Una situación personal. Una situación personal. Antes que mis principios. Se los dije. Se los comuniqué cuáles son mis principios. Así como el momento en que este pueblo decidió sancionar al corrupto Correa, a los corruptos que se llevaron la patria, como principio. Como principio. Jamás claudicamos en aquello. Podemos recalcar, compañeros, vuelvo a proponer. Vuelvo a proponer, no sé si... Naciones Unidas conversarán con ustedes, los mediadores conversarán con ustedes, para ver la posibilidad de que esta comisión se forme, y que lo más rápidamente posible, pues de sus conclusiones, yo aceptaré, por supuesto, las conclusiones, porque esas conclusiones, entiendo yo que son acuerdos. Porque una cosa es de diálogo, otra cosa son los acuerdos. Gracias, señor presidente, señor presidente, leónidas, seguimos el principio de alternancia. Hay muchos pedidos de llamada, pido un poco de paciencia. Estimados compañeras y compañeros, pueblo del Ecuador. Nosotros creemos que vamos a ser absolutamente responsables. En este momento, para bajar los niveles de violencia que enfrenta el Ecuador, queda únicamente en la responsabilidad del presidente de la República. Nosotros queremos ser absolutamente claros. Me parece un acto irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien. No estamos viendo con objetividad. Nosotros mismos nos sorprendemos. La cantidad de gente... No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello. Estamos dando mucho crédito, compañeros, a una posibilidad. En consecuencia, querer en este momento tapar una realidad es también un acto de irresponsabilidad. No decimos con respeto, lógicamente, porque en una mesa de diálogo necesitamos, en este caso, sobre las diferencias, refutarnos. Siguiente tema. Ahora, ¿qué más violento es? Cuando estás dormido, antes de día ponías 20 dólares en tu tractorcito que ibas a trabajar. Al siguiente día despiertas, tienes que poner 45 dólares en tu tractorcito. Esos 45 dólares que te servía para mandar a tu niño a la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué más violento puede ser un acto en este sentido? No es posible. Si yo tengo tres hijos que mandaba ese recurso, tengo que poner gasolina, tengo que poner diésel al 123%. Ese es un acto violento. Y reacción de aquello es lo que en este momento el pueblo ecuatoriano está manifestando. Por ello nosotros hemos dicho, queremos garantizar la paz. Y la paz va a depender. Y no estamos diciendo, señor presidente, que no revisemos. En este momento, si queremos la paz, es derrogar. Derrogar. ¿Y qué podemos conversar? Nosotros, no soy economista, pero mínimamente, cuando se ha puesto este criterio que se va a dejar en juego el tema de la dolarización, estamos mintiendo. Lo que tenemos entendido, hemos revisado la oferta monetaria en el Ecuador en este mes, es de 54 mil millones de dólares. Decimos, ¿cuánto se está en juego en este momento? En este momento. Son 1.300 millones en el año. Si dividimos para los 12 meses, es 100 millones de dólares. 100 millones de dólares es apenas 0.2% de todo el conjunto de la dolarización. Entonces, no creo que el tema de los subsidios ponga en duda el tema de la estabilidad de la dolarización. Nosotros creemos que se está mal utilizando. No sé si para un análisis así, realmente necesitamos tener la profundidad. ¿Qué más decimos? ¿Qué podemos discutir después de esto? ¿Qué se derroge? Discutamos. Efectivamente, estamos con estas dos cuestiones que ha planteado el señor presidente. Si es que vemos que el combustible está siendo utilizado por los ricos, para lo que sea, para cualquier actividad económica, entonces, agreguemos un impuesto más a los que tienen más. No es posible que en el último año se haya ganado más de 500 millones de dólares un sector y el resto del pueblo no haya ganado nada. Entonces, creemos que se tiene que focalizar en dónde está concentrado la plata. Y con ello, creemos que podemos recuperar mucho más de esos 100 millones de dólares que se da un grano de arena a todo el sistema económico que mueve en este país. Y para finalizar, señores, creemos que sí se deben racionalizar los subsidios. Hay que objetivizar los subsidios. Pero en este momento, eso no va a traer la calma al Ecuador. Y quiero finalizar diciendo, ahora se ha querido confundir con actos vandálicos o con actos delincuenciales. Sí exigimos que todos los que en este momento han caído en la cárcel, están heridos, sí tiene que ser una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por ello, nosotros, de manera pública lo hemos dicho, los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no son garantía. Yo, de verdad, desde el 98 he estado en procesos de movilización. Pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que se está viendo en estos días. Por ello, proponemos, señor Presidente, ¿de dónde podemos sacar la plata? Usted, sabiamente lo dijo, hemos identificado en los 10 años de despilfarro del Estado, se había identificado en más de 70 mil millones de dólares en despilfarro. ¿Qué estamos proponiendo? Se debía pasar la ley, que incaute los bienes, que hicieron rico gracias a la corrupción, se incaute los bienes, con sólo recuperar el 50% estaríamos garantizando 20 años de subsidio. Por favor, es una cuestión lógica. Asimismo, con la ley de fomento productivo, se condonó más de 4 mil 500 millones de dólares, donde sí, la clase media y baja sí se beneficiaron. Pero si vamos a ver cuáles fueron los grupos económicos que se beneficiaron, fue una gran cantidad de recursos económicos, que seguramente alcanzaba mínimamente para 3 años. ¿Qué más podemos hacer? Se puede renegociar con la telefonía celular, se puede renegociar en el tema del petróleo, con que ahorremos un dólar. Los que están intermediando en este negocio, tendríamos para garantizar esos subsidios que en este momento están en discusión en el país. Además de eso, ¿qué decimos? Se debe mínimamente, demos un mensaje de ética y de moral. Eliminemos los subsidios, en este caso los sueldos vitalicios. El Ecuador aplaudirá estas cuestiones que realmente va a permitir generar algo de recursos. Se debe generar. No es posible, en Ecuador necesitas 2.000 millones de dólares para gasto corriente. Pero en este, voy a terminar, pero en este sentido, no creo que equipara los 100 millones de dólares que realmente beneficia a todo el sistema económico. Por eso decimos, en el momento que incrementó el precio a los combustibles, incrementó el pasaje, incrementó todo, y nuestras papas, nuestras hadas, simplemente sin observar por el Estado. Por ello exigimos que de manera, si con toda la responsabilidad de parte a parte, necesitamos derrogar y sentar, eso sí, desde mañana, y repensemos en este sentido todo el modelo económico para que no siga cargando sobre los hombros de los ecuatorianos, sobre todo de la clase media y clase pobre. Por ello yo saludo al Ecuador, tenemos que estar unidos, aquí nadie quiere la guerra, pero necesitamos resolver estos temas ya. Y eso depende de quién está comandando en el Ecuador, señor Presidente de la República. Muchas gracias. Receso de 15 minutos para poder que las partes puedan analizar y conversar los varios puntos que ya han estado colocados sobre la mesa. Señor, señor, por favor. Señor Presidente, queridos y respetados dirigentes del Movimiento Nacional de Nacionalidades Indígenas del País, como Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, concurro a este diálogo aceptando la invitación de las dos voluntades que deben confluir con responsabilidad nacional a enfrentar como una sola la situación que vive el país. El movimiento indígena expresa una vigorosa voluntad social y el gobierno nacional expresa una decidida voluntad política. Tenemos por lo tanto en la mesa a los dos actores que están en plena capacidad para resolver la problemática que el país vive con gran expectativa y resolverla para generar un reencuentro nacional que cuide las condiciones económicas y políticas de una democracia con derechos sociales. Por esto, yo quiero partir del planteamiento que hizo el mediador de las Naciones Unidas al concluir la primera exposición del señor Presidente y la primera exposición del Presidente de la Conay. Y creo que ahí debemos reconocer dos aspectos muy importantes que el país necesita oír. Primero, que las dos voluntades que están sentadas en esta mesa reconoce a este diálogo como el espacio de resolución de este conflicto. Esto es muy importante para el país. Y segundo, que en el espacio de resolución de este conflicto, que es este diálogo se avance, como lo ha planteado en su exposición inicial el señor Presidente de la República a formular un nuevo decreto planteados estos dos puntos de acuerdo El diálogo, este diálogo y no otro, este como el espacio para resolver un conflicto que el país necesita ver resuelto Y segundo, para resolver este conflicto partir del planteamiento inicial del señor Presidente de acordar un nuevo acuerdo Los mecanismos para implementar esto supondrán un trabajo técnico, por supuesto un trabajo incluso jurídico y para eso pueden haber mecanismos como comisiones pero las decisiones políticas que el país necesita oír son las dos diálogo resolutivo y un nuevo acuerdo que recoja este sentido de un compromiso del Estado con las organizaciones sociales Muchas gracias Muchísimas gracias El señor Abelardo Granda de Fenocin, por favor y después hacemos este receso de 15 minutos Señor Presidente Señores Ministros Compañeros Luchadores de estos momentos difíciles que vive nuestro país Realmente nosotros pues agradecemos en primer lugar a quienes gestaron esta reunión Pero de esta reunión como organización nacional y sus regionales nosotros queremos tener respuestas positivas No queremos que la Comisión vaya a divagar cosas que no tienen nada que ver con el problema Señor Presidente de la República nosotros que yo sepa exactamente como organización los principios son para nosotros compañeros Amaquilla Amachua Amachulla Amachulla Y en la Constitución también se expresa Justamente no dice subir la gasolina como principio general del Estado para subir la calidad y el costo de vida de nuestros ecuatorianos Señor Presidente por favor sea condoliente con nuestra gente ayúdenos a solucionar ya dijo mis compañeros nuestros hermanos indígenas viven 12 días a medio comer sin un vacío criticados pero compañeros y las muertes quien paga ¿Dónde está el principio de responsabilidad señor Presidente? para recuperar la vida yo puedo recuperar a través de un decreto al país pero no la vida por eso señor Presidente nosotros a nombre de Inbabura de ese pueblo aguerrido pedimos de favor especial que se respete compañeros la calidad de vida al subir la gasolina no subió señor Presidente el favor a los indígenas más bien nosotros vamos a pagar la factura en los pasajes más bien nosotros vamos a pagar la factura en rebajar los alimentos de todos los días para nuestros hijos ya no vamos a poder comprar un esfero ni siquiera bueno entonces señor Presidente póngase a pensar cierto es la derecha económica nos atacó señor Presidente nos dijo que nosotros que nos queremos en el páramo no van a poder ver eso porque nosotros somos generadores y motor productivo que alimentamos a las grandes ciudades a las grandes urbes entonces los acuerdos de la FENOCIN señor Presidente es derogar el decreto 883 derogatoria del estado de excepción respetando el derecho a la resistencia de las comunidades indígenas libertad de los detenidos señor Presidente por favor está un niño está un menor de edad en la prisión solo por estar acompañando a su padre no es justo señor Presidente por favor y así mismo compañeros no nos sometamos al fondo monetario internacional no nos dé vendiendo al Ecuador señor Presidente con el debido respeto de la misma manera somos voceros del magisterio ecuatoriano cierto es señor Presidente cierto es que los ministros trabajan en escritorio no descienden la información no conversan con el pueblo pero si les llevan a su escritorio conversado resuelto hecho con el pueblo con la participación jamás por eso compañero por eso compañeros de las diferentes organizaciones señor Presidente con el respeto más profundo hacia usted señor Presidente todavía usted está gobernando con los rezagos del correísmo si no recorra las provincias de Imbabura rectores correístas gobernadores de avanza ahora gobernadores de su movimiento político y así como vamos a entendernos a quien vamos a tener confianza donde está esa confianza señor Presidente queremos que nos dé confianza desde su cabeza queremos que nos dé confianza para poder nosotros regresar a nuestras comunidades queremos trabajar que nuestros hijos vayan ya desde el lunes a clase señor Presidente y si es posible desde tal vez ya que comiencen a hacer sus deberes y preparen señor Presidente y sus madres se pongan también con alegría a recibir que este movimiento indígena no ha sido solamente venir a pasear en Quito no ha sido solamente compañeros de desperdiciar el tiempo si no hemos tenido el lujo y ese orgullo de conversar con el señor Presidente Lenín Moreno y ha sabido escuchar al pueblo ecuatoriano señor Presidente y pueblo ecuatoriano muchísimas gracias muchísimas gracias por su intervención antes de hacer el receso vamos a dar como han respetado el tiempo vamos a poder dar una palabra más del lado del Estado en este caso del gobierno que ha solicitado tener la palabra y una palabra más del lado de los movimientos Richard Martínez tiene la palabra y luego hacemos un receso de 15 minutos me parece que el compañero Isa relacionado a que hemos perdido 12 días efectivamente 12 días que pasan sin acuerdos con un país que está perdiendo su actividad económica y el Ecuador no puede seguir perdiendo es por eso que el planteamiento del señor Presidente de la República busca llegar a un consenso si el decreto se deroga señor Presidente usted lo ha señalado bien el día de mañana quienes van a estar favorecidos de esto de manera inmediata son los contrabandistas y los más ricos es por eso que el objetivo es revisar mejorar ese decreto para evitar que estos efectos que ustedes han anticipado que pueden afectar a las personas más vulnerables efectivamente lo hagan y existen alternativas por supuesto pero lo que no puede suceder queridos amigos es que sigamos beneficiando a estas mafias que sigamos beneficiando a las personas que más tienen y tampoco puede suceder que el decreto afecte a los más pobres por eso la apertura va al diálogo para buscar un punto de encuentro he escuchado algunos ejemplos pero también hay otros que nos permiten salir de la generalidad donde las personas afectadas evidentemente están viendo una realidad cuando pedimos fiado eso es lo que sucede y eso también le pasó al Ecuador que gastaba más de lo que tenía y como fue gastando más de lo que tenía entró allí se fracturó la sostenibilidad fiscal presidente no puede un país seguir pagando más por deuda de lo que paga y de lo que invierte en salud y educación eso no es justo eso no es justo porque estamos hipotecando y embargando a nuestros hijos porque ellos van a tener que afrontar decisiones duras en el futuro es así presidente a partir del año 2015 2016 también el gasto por subsidio per cápita en el Ecuador fue superior al gasto por inversión en educación y en salud es decir se está subsidiando más a las personas que más tienen no se corrige un problema y estamos dejando de invertir en salud y educación se señalaba también que las leyes fiscales deben ser respetadas por supuesto señor presidente y amigos la constitución establece que cada año el presupuesto en educación y en salud tiene que incrementarse en cerca de 500 millones de dólares en cada sector hasta alcanzar un nivel establecido en la constitución 500 millones de dólares todavía no llegamos a esos techos voy terminando presidente si no logramos tener capacidad de recursos para financiar aquello el camino es la deuda porque el Ecuador está en zona de déficit el Ecuador está gastando más de lo que tiene y no es justo presidente que sigamos subsidiando a esas personas a las que más tienen a esas mafias y a esos contrabandistas que desangran la economía del Ecuador a cambio de la salud y de la educación de nuestros hijos de las personas más pobres porque son las personas más pobres aquellas que utilizan la educación y la salud pública se han planteado varias cosas aquí presidente en honor al tiempo voy a ir cerrando creo que hay algunas que nosotros podemos acoger en términos de análisis de las leyes usted mismo lo ha señalado pero el Ecuador hoy se merece un espacio de paz para discutir eso de manera inmediata muchas gracias muchísimas gracias un país con igualdad es un país con igualdad de género hasta ahora no hemos escuchado la voz de una mujer entonces me encantaría dar la palabra a Miriam Cisneros por favor ¿dónde está? en nombre de todas las mujeres amazónicas quiero decirles que hemos venido desde la selva caminando dejando a nuestros hijos en la casa dejando a nuestros quehaceres en la casa porque pensando en un estado digno y soberano queremos que el estado ecuatoriano responda a las necesidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador cuando hablamos de un estado plurinacional cuando estados somos nosotros no somos consultados justamente eso nos duele cuando nos tratan de que los pueblos indígenas y los campesinos somos pobres me da mucha pena cuando tengan que hablar de pobreza cuando los pueblos indígenas que labramos en el campo trabajamos que cultivamos que damos de alimentar a la ciudad nos tengan que tratar de esa manera nosotros hemos venido con un adjetivo señor presidente pedimos la derogatoria del decreto 883 porque estamos siendo afectados estamos siendo violentados yo como madre como esposa como hija me duele he llorado he pasado trece días en la calle sin comer dejando a mi hijo no sé quién sabe si nuestros hijos están comiendo me duele en el alma cuando nuestros pequeños han tenido que entregar sus vidas ahogándose con bombas lacrimógenas han muerto nuestros hermanos eso quiere decir que nuestro presidente nos manda a atacar con hombres armados cuando nosotros hemos venido con una lucha pacífica señor presidente que es lo que está pasando en un estado plurinacional cuando tengamos que hablar de desarrollo cuando nuestros territorios donde nosotros vivimos por cientos de años están siendo explotados están siendo concesionados entregando a nuevos bloques petroleros eso sí verdaderamente nos afecta por eso también como mujeres amazónicas hemos venido a decirte señor presidente que pongas en zapatos de nosotros y que pongas en la conciencia de nosotros y pedirte que todo lo que está pasando en el ecuador tienes que de corazón hacerlo nuestro pedido y pedir también que nuestros hermanos que están en la cárcel sean liberados porque la lucha no es solo para los pueblos indignos sino para todo el ecuador y pedir también que nuestros dirigentes no siguen siendo perseguidos después de todo lo que está pasando en el ecuador yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos ecuatorianos mestizos campesinos negros afros pueblos indígenas sectores sociales todos hemos unido con una sola voz entonces eso pido que por favor nos escuches yo como mujer pido se me han secado las lágrimas de tanto estar llorando por nuestros hijos que han dejado sus vidas en la calle nuestras mujeres que han tenido que sufrir los atropellos los golpes de los de las policías y de los militares ayer justamente estuvimos en la casa de la cultura no nos tuvieron compasión señor presidente ¿acaso no te duele cuando sus hijos tengamos que estar en la calle gritando y cuando vengas a ordenar a hombres armados que nos vengan a enfrentar a mujeres a jóvenes quienes estamos luchando por una vida justa reclamando nuestros derechos porque esta patria tiene que ser digna y soberana señor presidente eso viene a decirle como mujer amazónica que en su conciencia quede todos todos los hermanos caídos en esta lucha muchas gracias muchísimas gracias compañera como hemos dicho 15 minutos de receso por favor habrá dos salas para si se quieren reunir las las son las 19h 22 van a ser 15 minutos de receso entonces vamos a estar pendientes de volver con esta mesa de negociación que se instaló a las 17h50 en un lugar de Quito que no lo vamos a revelar y ahí está también Fausto Llepez nuestro reportero para contarnos los pormenores de lo que está ocurriendo en esta mesa de negociación en la que está encabezado el gobierno, el presidente Moreno, acompañado de algunos de sus ministros. Hay veedores, como el Contralor General del Estado, como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en el lado indígena, encabeza en esta mesa Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, Leonidas Giza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi. Fausto, y empeñé, estamos contigo.